Hoy he venido contigo mi amor a decirte lo que siento yo Que cuando tú no estás conmigo me paso los días pensando en ti Me acostumbré a tenerte en mis brazos, acariciar tu cuerpo y decir que te quiero Me encanta cuando estoy contigo besando tus labios, te amo mi amor Que existe mujer en el mundo que me haga sentir lo que siento yo Que quiero tenerte a mi lado, quiero estar contigo hasta el fin del mundo Y hasta el fin del mundo la energía No existe mujer en el mundo Que me haga sentir lo que siento yo Que quiero tenerte a mi lado, quiero estar contigo hasta el fin del mundo Te amo, te quiero y te adoro que tú eres todo para mí Si no estoy contigo, me imagino contigo haciendo el amor Y siempre que pienso en ti amor, me enamoro más de ti Quiero decirte que siempre estarás aquí en mi corazón Dime por ahí Oh me Número más de ti No se puso en ti No se puso en ti No se puso en ti Por ahí No me parece que siempre está contigo No se puso en ti Yo allá No se puso en ti No se puso en ti Gracias.